¿Cuáles son las modificaciones que se han introducido? Por estos días, esta semana hicieron que se acelerara esta cuestión, nosotros hemos convocado a una sesión extraordinaria, de lo contrario suponemos que el presupuesto se iba a extender hasta marzo o abril o no sabíamos cuándo y realmente no íbamos a poder tener previsibilidad respecto de todas las acciones que son habituales que realice el municipio y aquellas nuevas que tenemos programadas para el 2014. Así que lo estaremos analizando pormenorizadamente, pero lo importante, lo significativo es que tenemos un presupuesto aprobado que es la base legal que hace al desarrollo económico del municipio. ¿Sorprendió el aumento del presupuesto? Sí, en realidad hay cuestiones que insisto, las vamos a ver pormenorizadamente, bajo ningún aspecto un cuerpo legislativo puede aumentar lo que está proyectado dentro de un presupuesto por el Ejecutivo, porque justamente es facultad del Ejecutivo fijar los recursos y las erogaciones, eso está muy claro en la normativa que regula los municipios, así que bueno, lo veremos, pero de hecho que es una situación que es irregular haber aumentado el presupuesto.